Dark Souls 2 Dark Souls 2 Dark Souls 2 Bueno, venga, vamos a ir allá chicos, vamos a continuar. Y tenemos que ir de nueva cuenta a la torre de la llave de Heide. Que me parece que ya habíamos explorado por completo esta zona chicos, solo nos falta seguir hacia acá, que era lo que nos faltaba. Porque todo lo anterior, lo de aquel lado, pues ya lo hemos explorado chicos, así que venga. Vamos a continuar, y vamos a ver que tal nos va con esta espada ahora de... La espada de fuego que conseguimos ahí en el bosque de los gigantes. Si va algo bien, pues la llevamos, si no, pues... no. Vamos a ver que tal nos va esto. Bueno, pues hace un daño considerable chicos. Vamos a llevarla así por el momento, eh. Vamos a ver que tal. Alma de caballero orgulloso. Vieja la barda de caballero. Oye, una efigio humana grande a sus curas. Vamos a llevarla así. Vamos a ver que tal. Vamos a ayudar que tal temporalmente la deja dentro de la oscura. Ah, ok. Bueno. Continuamos. La alabarda de viejo caballero. ¿Qué era eso? Vieja alabarda de caballero. Uh. Eso se ve interesante, pero... Necesita demasiada destreza, chicos. Bueno, así que venga. Vamos a continuar por el momento, chicos. Vale. Un segundo... Ah. Déjenme recordar un poco chicos Porque como les he dicho Ya no lo recuerdo así Del todo Los caminos Venga Perlu Estaba Estaba No, 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 no Tampu de Vamos a atacar Atacar a menudo Atacar Esto no lo hace Vamos a continuar, chicos Polvo de hueso subiendo Polvo de hueso subiendo Polvo de hueso subiendo Había otro... otra zona, ¿no? Donde podía entrar Me parece que había otra zona O será hasta abajo Ah, bueno Venga, uy, muchísimos muertos, ¿por qué? No era tan complicado el enemigo ese, ¿eh? Bueno, venga, hay que continuar, chicos Vamos hacia abajo Vaya, ¿eh? Todos los que bajamos, amigos Ok, nos vamos a continuar, chicos Creo que esta es la zona que voy recordando, chicos Cuidado 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 A ver, esto nos llevaba a dónde. Ah, ya recuerdo, nos llevaba a esta zona. Esto nos llevaba a... A lo que era el puerto o algo así. De Paul MVA 2002. Venga, que aquí era donde necesitábamos encender las hogueras. Miren, ahí está el barco, donde hay un boss ahí. El muelle de nadie, eh. Venga, con cuidadito. Cuidado con esto. Venga, hay que ir con cuidadito y tratar de no caer. Tratar de no caer en el agua, eh. No, porque todo, todo, todo. Acaba con nosotros, eh. Al parecer no podemos nadar. ¿Qué es eso? Un fragmento de titanita Venga Visto Lecha de hierro Un fragmento de titanita Rapley de la vieja guardia Un fragmento de titanita Muerte perro Venga Genial bueno vamos Vamos a hacer algo chicos rápidamente Es que tengo que ir encendiendo las Vamos a encender la antorcha Y vamos con cuidadito Es que necesitamos que todo esto Este encendido para que Nos permita ver con mayor facilidad Cuando regresemos a esta zona chicos Si es que regresemos Pero Bueno mientras tanto Pues vamos a encenderlo Y es que aparte hay unos enemigos que Le temen asi a la luz Y bueno Eso nos sirve chicos Un poco contra esos enemigos Que me imagino que a muchos de ustedes Ya lo sabrán amigos Pero bueno Para los que sean un poco mas nuevos Con esto pues ustedes Ahí hay un pequeño tip para optar chicos Qué Muerte, maldito Venga, vamos bien chicos No, 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 no No, 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 no ¿Cómo iba esta zona? No lo recuerdo del todo Bueno, hay que Entender esto también Vamos a aprovechar y Entendemos esto No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, vamos bien Bueno, vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Lo único malo Lo único malo es la durabilidad de la espada esta Que se consume muy rápido Venga, bien hecho Déjame, déjame ver un poco más ¿Vamos, cómo, cómo, cómo me acomodo en esto, chico No, 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 no ¿Cuál era? Venga, qué envidia me da ¿Cuál era tu nombre? ¿Qué es lo que, qué es lo que? ¿Tú no sé? ¿Tú no sé? No me. Las cosas son mejor de esa manera. No eres una. Normalmente, la gente mantiene un distinto seguro cuando se ve este masque. Pero tú... Yo llamo Lucatiel. Lucatiel. De la tierra de Mirra a la luna. A través de las montañas. Dicen que Dranglake brindó con poderosos. Y así llegué a aclarar mi parte. Pero qué lugar extraño. Incluso el ruido no me preparó. Tú eres un hombre extraño. Siempre he hecho un punto de evitación a la gente. Y así llegué a mi. Y así llegué a mi parte. Y así llegué a mi parte. Si necesitas ayuda, te ayudaré. Yo llegué a Mirra. Un mundo de luchas. Mi espada siempre está lista. No te preocupes a llamarme. Lo que ocurre, no te voy a perder. Yo soy un amigo. No estoy desesperado. No he recordado el nombre de ellos. Venga Lucatiel de Mirra. Bueno, vamos a llevar esto por ahora, chicos, porque, este, estamos, porque se quiebra totalmente la espada, así que, vamos a, llevar esto, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, chicos. Quería sorprenderme, perro. Pues no se te hizo, maldito Aquí, que había Nada No, no alcanzo a ultimir nada Bueno, venga, hay que continuar, chicos Hay que probar con este, maldito Pero Cuidadito con esto Dejamos que les digo, chicos No, 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 rayos Maldita sea, no lo recordaba, eh Les digo que me toman por sorpresa de repente, chicos Bueno, vamos a ver si lleno, que es un maldito Bueno, venga, hay que continuar, chicos Así que vamos a tratar de acabar con esto No, 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 no Venga, no sé por qué no podía golpearlo No, 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 no Oh, oh, ho, 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 ho Tive aquí, vamos a... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, bien hecho, chicos! ¡Acabamos con todo! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ay, no! ¡Ah, maldición, chicos! ¡Ah, rayos! ¡No vi el otro enemigo que estaba ahí también! ¡Ah, rayos! ¡Bueno, una muerte más, chicos! ¡Maldita sea! Bueno, venga, hay que continuar, amigos. Y como les decía, chicos, pues esta... Esta... Esta zona queda completamente iluminada, eh. Ahora voy a tener que ir hasta allá a recuperar mis almas. ¡Maldita sea! ¡Bien! ¡Maldita sea! ¡Bien! ¡Maldita sea! Pensé que se había muerto Pero no, eh Bueno, hay que continuar, chicos Ok, hay que acabar con este Y luego, este que está aquí colgado, pues ya sabemos que Se muere así, simplemente empujándolo Ahora, cuidadito aquí con la emboscada, chicos Ahora sí, ya sabemos que Cuidadito, cuidadito Cuidado, cuidado Venga, vamos bien, chicos No, 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 no Venga, ¿qué te dice? Es que te la hago dos veces No, no te crees, maldita Muy bien, muérete, perro Vamos bien, chicos, vamos bien Hasta el momento Vamos bien, eh Porque esta zona ya la despejamos Ven aquí Vamos con cuidado, chicos Venga, vamos bien No, 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 no había visto Con cuidadito, porque tiene este también Venga, vamos bien, chicos Aquí pues no había nada Oh, ya no está Lukaquiel Cuidadito con el perro este Venga, aquí estás tú, maldito Venga, maldito Ahora, aquí arriba Ya no había nada, que vamos bien chicos Aquí adentro Cuidado, cuidadito, cuidadito No, 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 no Vamos Venga No sé por qué se me está complicando tanto esto chicos A ver, aquí no teníamos nada No No Rayos, 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 rayos Venga Vamos Bueno Ahora tengo que ir Allí en la zona que hay Pero vamos a llevar Esto Que esto fue lo que Nos ayudó un poco Cuidadito Cuidadito Cuidado Venga Venga Vamos bien chicos Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Oh rayos Con estos malditos Que me están complicando un poco Esos arqueros Me parece que aquí hay otro ¿Quién rayos? Bueno Bueno Ahora sí hay que tener cuidado Allí en esa zona chicos Ok Cuidadito Ven No, no, no Ven aquí Maldito Venga No tenemos Con eso Venga Genial Ahora el otro Ven aquí Venga Venga Y andamos celebrando antes de tiempo, chicos. Venga, ahora sí, perros. Muy bien, chicos. Hacha de bandido. Vaya, todo un set. Sete al bandolero. Tú de dónde saliste, maldito. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vuelvo de reparación. Ah, ok, y ese era el que estaba... Bueno, vamos bien, chicos. Uy, son casi 11.000 almas, bueno, más de 11.000 almas. Así que, a ver un segundo. Oye, el problema es que no puedo cruzar aquí. Aquí, no tengo nada. Venga, quisiera yo cruzar ese allá. Bueno, vamos a... Nos arriesgamos, chicos. ¿Qué rayos? Un hacha, cayó. A ver, un segundo, vamos a encender esto. Y... Hay que continuar hacia acá. Venga, ¿y esto? Ahora sí, mucho miedo, mucho miedo, maldito. Ven a la cámara. Muere. Gema de vida radiante, venga. Ahora, aquí hay otro. Hay que ir con cuidado, chicos. Cuidadito, cuidadito. Venga. Venga. Genial. Ar着chó, conOUGHA. встречamos. Venga. Venga. Venga, guatemal. Venga, nos ha apologise. ¡Venga! El rey está atrapado en Lichon. No esperamos. Uy, bueno. Venga, genial. Por gema de vida radiante, chicos. Bueno, y... No vamos a entrar ahí aún, porque sé que... Ahí hay una pequeña trampa que nos están... Venga, vamos con cuidado, chicos. Vamos con cuidado, chicos. Ven aquí, uno por uno. A ver si eres muy valiente. Venga, vamos bien, chicos. Vamos muy bien por el momento. Venga, solo quiero... Continuar bien. Para evitar... Venga, esto es para llamar al barco. Venga, vamos a encender esa... Vamos bien por el momento, chicos. Vamos... No quiero irme muy adelante así, amigos, porque... Cualquier muerte, pues ya ven todo lo que tenemos que volver a... Volver a recorrer, amigos. Así que, no. Hay que ir con... Tranquilidad y seguridad. Tranquilidad y seguridad. Vamos a ver... Aquí... Vamos a encender esto. Solo por si acaso... Y... ...y vengan... Es... Gema de vida... Uy, hay una gema de vida que no viene de lujo. Es una peligrosa de llave. Venga, vamos a hacer esto. Y a ver, aquí me parece que había otro enemigo. No, 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 no. Venga. Oh, rayos. Bueno, a ver, un segundo. A ver, un segundito. ¿Cómo rayos? Cuidado. Cuidadito. Venga. Uf, malditos. Cuidado. Ah, podía abrir estas puertas. Cuidado, cuidado. Es que no recuerdo del todo, chicos. Cuidado. 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 Y esto me permitía regresar. Cuidado. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Estamos abriendo los atajos, amigos. Es que... Estos son muy necesarios, amigos. Para poder... Para poder volver y regresar en caso de morir o algo, pues... La verdad es que es muy necesario esto. Abrir todos los caminos y todo, chicos. Vamos. Venga, a ver. Bueno, habíamos activado esto. A ver, si bajamos aquí... O... Un saboteño. Cuidado. Venga, genial. Bueno, un segundo. Intenta silencio. Ok, hay una... Bueno, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a tratar... De abrir el camino. No. Vamos. ¿Dónde crees que vas, maldito? Bien. Vamos. 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 Estoy dejando algo Es que no tengo mucho Muchos ítems curativos Por eso no me quiero ir muy adelante Tampoco chicos Ok, me falta esa zona ¿No se ha muerto? ¿No se ha muerto? Venga, bien Espada larga Oh, así que Esta es la Esta es la misma zona Oh, que bien Bueno Esa es la misma zona Ahí entonces Esta No No Ven acá Bien Muerte Perro Y aquí tengo Rama De antaño fragante Oh, un segundo No, no, no Venga Cuchillo arrojadizo Mariposa Mariposa en llamas Venga Voy bien chicos Voy bien Entonces Esta zona Ya la explore Aquí Esto También No me parece Que me quede Nada Aquí Muerte Muerte Maldito Bueno Bueno Y luego Aquí Este era el de los hechizos Me parece Aquí no había otra Puerta Digo Otra puerta Otra palanca No Bueno Venga ¿Qué me dices Tú me he estimado ¿Qué me dices I sense Power Very well From this day You shall be My new I am Carillion Carillion of the fold Surely You have heard The name Now Now Do not be Afraid Let us Explore The limits Of sorcery Objeto Bastón Hechicero Aumenta La defensa Mágica Reduce El tiempo De lanzamiento De un hechizo Uy Esto Restablece Ligeramente Los Rayes Gran flecha Flecha De alma Pesada Gran flecha De alma Pesada Onda De choque Ráfaga De lanzas De alma Arma Mágica Uy Rayes A ver Tenemos Gran Gran Uy Gran Muchos Hechizos Chicos Esto Me parece Genial Vamos Vamos Viendo No voy a llevar Este lo de arma Mágica Ráfaga De lanzas De alma Y flecha De alma Pesada Vamos a llevar Este también El anillo De alma ¿Qué más me dices? 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 ¿Qué más me dices?